De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo 21, 22, 23, 24 Así es, todos los días un número diferente porque todos los días tenemos que marcar una pequeña diferencia pero lo que no debemos marcar ninguna pequeña diferencia en nuestro saludo de la bendición esa tiene que ser cada día más grande mejor ¿Para qué? Para que vamos más a llevarlo a los demás Hoy día la gente realmente uno ve una desilusión uno ve que quisiera esto quisiera lo otro ¿Cómo estamos? Miramos para atrás miramos para adelante no sabemos realmente qué hacer ni para dónde ir pero tú y yo sí pues tú y yo sabemos que pase lo que pase nosotros tenemos una meta que es el Señor tenemos una meta que es llegar al reino y aquí en la tierra también tenemos que ayudarnos unos a otros en estos momentos de ayuno, desilusión de todo lo que tenemos es ayudarnos porque juntos vamos a lograr salir adelante en el amor del Señor no divididos por ahí dicen hay que reinar para reinar hay que dividir eso es satánico porque para reinar tienes que unir el Señor vino a reinar en la unión en el amor ¿Y qué es lo que hace Satanás? destruir, desunir te hace ver para que tú reines pero mira y empiezan las críticas estamos en este mundo más al lado de Satanás dividiendo que al lado del Señor uniendo así que tú y yo hermano tratemos de ir contra la corriente uniendo y no desuniendo mira como nos ayuda acá el Padre Víctor Manuel y nos dice es cierto que lo principal es dejarse llevar por el Espíritu Santo llenos de confianza pero siempre tenemos que recordar que nos quiere vivos y por eso no quiere que anunemos nuestra creatividad y nuestro empeño ni siquiera la oración debiera ser algo puramente pasivo porque orar no es solamente dejarse estar en la presencia de Dios ahí está lo principal es que tenemos que dejar la confianza en el Señor Él nos quiere vivos no nos quiere ahí en una masa ya no quiere que anulemos nuestra creatividad no quiere que te anulemos y hoy día la masa quiere anularte la masa quiere que hagas lo que ellos dicen y si no chao no sirve entonces recordemos el Jueves Santo todos gloria alabado sea Jesús vamos le vemos grande el Señor palma y el viernes porque la masa lo llevó a gritar crucifícalo entonces hermano hermano querido que no estemos con la masa que nos envuelve sino que estemos en el amor del Señor que nos envuelve Él para nosotros tratar de hacer llegar esa voz ahí a la masa que te quiere silenciar así que tú si dicen ahí los primeros discípulos si nos hacen callar las piedras van a hablar entonces aquí si nos hacen callar las piedras los perritos van a ollar no sé los gatos algo pero tú no te vas a callar ni yo tampoco en el amor del Señor vamos a seguir siempre siempre adelante y mira el Espíritu Santo hoy día San Marco lo que nos va diciendo hoy día Jesús sana y resucita la hija de Jairo y mira entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con existencia diciendo mi niña está agonizando ven a poner las manos sobre ella para que viva y sale estaba todavía hablando cuando llegaron uno a los jefes de la casa y le dijeron tu hija ha muerto no sigas molestando al maestro pero Jesús te oyó le dijo no temas basta que sigas creyendo cuando llegaron al lugar preguntó Jesús ¿por qué tanto tumulto? y le preguntaron ¿no sabes lo que ha pasado? y él dice la niña no ha muerto está dormida llegó y le dijo niña a ti te hablo levántate la niña se levantó al instante y se puso a caminar palabra del señor palabra de amor palabra de vida este jefe fue capaz de anularse de agacharse y humildemente acercarse al señor y le dice tú puedes ir a sanar a mi hija después le dicen que ya su hija murió y Jesús le dice si tú crees vivirá no está muerta está dormida y él cree y resucita la fe tú hoy que esté puesto tan grande humilde sea humilde y el señor va a hacer altas cosas contigo conmigo y con nuestro país así que digamos el señor aumenta mi fe hazme humilde como tú un saludo un saludo Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor 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 aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé lo siento en mi corazón si tú me amaste primero ahora lo hago yo hoy te quiero declarar mi amor hoy te quiero declarar mi amor hoy te quiero declarar mi amor ¿Cómo se puede llegar a amar a que los ojos con Cristo que las manos puedan caer? Hoy te quiero decir, amor, lo siento en mi corazón Si tú me amas, te quiero declarar mi amor a todos, Señor Hoy te quiero declarar, ¿cómo se puede llegar a amar? Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Ay, ¡no! Gracias.